Tras las devastadoras pérdidas que dejó a su paso el huracán Odil en el estado de Baja California Sur, las autoridades en la entidad oaxaqueña tienen la responsabilidad de priorizar un plan de acción para prevenir catástrofes de este tipo. Sin embargo, en entrevista el diputado local Jefté Méndez Hernández señaló que Oaxaca no tiene protocolos de seguridad ante una catástrofe natural. Oaxaca no está preparado para un fenómeno fuerte de este tipo, porque no carecemos recursos. He comentado y hemos propuesto en la comisión y que vamos a impulsarlo en el próximo presupuesto del estado, un fondo estatal de desastres. No lo tenemos porque la federación cuando hay un fenómeno de este tipo libera los recursos del Fonden, previo a declaratoria natural de desastres, todos los trámites que se tienen que hacer ante la CEGOP, pero Oaxaca no tiene un fondo estatal de desastres. Explicó que si en días siguientes se presentara un fenómeno natural en las costas oaxaqueñas que pusiera en riesgo la vida de las y los habitantes, no se podría responder ante la situación, ya que no hay recursos públicos para atender las emergencias. No podemos responder ante un fenómeno de este tipo si ocurriera algo catastrófico. No tendríamos manera de dónde obtener recursos públicos para atender emergencias. Eso es muy grave porque estamos en un estado de vulnerabilidad ante los fenómenos naturales. Tenemos que revisar este asunto en el presupuesto del próximo año. Desconozco si en años anteriores ha existido este fondo, pero yo lo voy a proponer en la próxima sesión porque es importante tener un fondo emergente para este tipo de situaciones que afectan a la ciudadanía. Reiteró que se deben de revisar los programas que no han funcionado en las administraciones pasadas y con ello formar un fondo encaminado a las necesidades de emergencia para fenómenos naturales, esto sin generar presupuestos. Méndez Hernández comentó que el tema es delicado, ya que Protección Civil solo le apuesta a la prevención. Protección Civil es el área de planeación, es el área de prevención, es el área de atención de los fenómenos que ocurren, pero operativamente recursos económicos se tienen que gestionar ante la federación, ante el Fonden, que es el Fondo Nacional de Desastres Naturales y que es de donde surgen los recursos para poder atender este tipo de contingencias. Oaxaca no tiene un Fondo Estatal de Desastres Naturales. Alertar a la ciudadanía de los fenómenos naturales, que sigan las instrucciones del Instituto Estatal de Protección Civil y que estemos siempre aportando y colaborando también con aquellas familias que sufren desgracias en las zonas principalmente de inundación, de cauce de ríos y sobre todo en las laderas donde hay deslaves. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.